No Ponete hijo Que me amas aunque sea mentira Que linda canción loco Hay que ponerle onda este domingo Aunque sea mentira Espero que no se caiga ¿Lo limpiaste? No No tuve tiempo Ayer Mirá Esa calidad loco Dale Neri vení Neri Neri Tú cogiste tu camión Se cogió el camión Al corre camión Y así nos vamos despidiendo Maluma era súper pedido te cuento Cris en las redes ¿Quién eligió? Posta Ahora te lo voy a leer ¿Puedes decir? Sí por supuesto ¿Puedes decir quién lo eligió esta canción? Sí Acá A ver por ejemplo Me lo dijo Rafael puede ser un tema de Maluma Porfa sí ¿Quién más? José Gómez me dice Saludos para hacer un tema de Maluma Alguien más te lo dijo Nelo a vos te gustaba Alguien más pidió esta canción Decilo No Dale Nelo era ¿Vos querías escuchar esta canción? Te dije por favor Podemos escuchar El Perdedor ¿Y por qué no lo decís al aire? Yo quiero que lo digas como decís a todos Bueno Este es un elegido Este es un elegido de Cris Vanadie Que nos escucha desde Montegrande Me cumpliste el sueño Mientras se está yendo a trabajar Que viene a trabajar para quedarse con todos ustedes Y ponerle mucha pero mucha onda Está lindo el día encima Está hermoso el domingo Además parece verano Che 22 grados 22 grados es una locura para mí Acá en Buenos Aires ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a terminar de organizar un viaje Y me tomo vacaciones por dos semanas Luego volver algún día No Volveré Algún día volveré ¿Y quién vas a ser elegido? ¿Qué vas a hacer? Vos te vas a quedar Vos venís a las 12 y te vas a quedar No chido Esto no está arreglado Está arreglado Pero me lo están diciendo calabro La valija El avión sí A las 12 se querés que venga Vos estás loca Dame un toque de cortina ¿Cuál es la canción? ¿O qué? ¿Te reacciones? Ay, ay, ay Qué lindo domingo Posta, eh Ahí solcito Está lindo para disfrutar Sabés que estaba viniendo para la radio Y ahí al costado de la autopista Richeri En el pastito que hay Mucha gente tomando mate Jugando a la pelota Algunos otros Estaban haciendo Algún asadito Se olía El asadito Bien dominguero Y nosotros Estamos ahí Musicalizando tu vida Mucha gente que dice Bueno, pinta fulbito de domingo Se juntan los pibes Otros que recién se están despertando una siesta larga Y nosotros estamos ahí metiéndole más onda que nunca Acá estamos Somos Fórmula 40 Hasta las 10 de la noche Vamos a activar con nuevos sonidos Porque somos la única radio que marca tendencia Te presentamos lo último Además Te llevamos a los shows que vos querés estar, eh Por ejemplo The Bams Llega el 20 de septiembre A Luna Park Tini Artista invitada Nosotros te llevamos Bruno Mars El 25 de noviembre Llega al estadio único de La Plata Somos única radio oficial La única manera que tenés de estar en el show de Bruno Mars Es escuchando el 105.5 Además Este miércoles Lali Espósito Va a estar en Whatsapp A partir de las 9 de la mañana Acá en el 105.5 Y el lunes Y el martes Nosotros te regalamos Invitaciones Invitas Para que estés acá Y las conozcas Entre tantas otras cosas, ¿no? Ah A vos te gusta Ciencio Se viene algo muy groso De Ciencio Posta Van a venir al estudio Te vamos a regalar invitaciones Para que los vengas a conocer Y además Te vamos a Ay, no lo puedo decir Ay, no lo puedo decir No, es tremendo Lo que se viene con Ciencio Es una sorpresota Si hoy me convencen ahí A través de las redes Quizá lo digo ¿Ok? ArrobaLos40Ar Ahí estamos en Twitter E Instagram En nuestro Face LOS40Argentina Soy Cris Van a Vida Comenzamos con éxitos En este domingo 6 de agosto De 2017 Feliz cumpleaños A todos los que cumplen años hoy Quería saludarlos ¿Está bien? ¿Me dejan? Listo, excelente Ah, qué bien que suena Lo nuevo de Calvin Harris Junto a Katy Perry Y Pharrell Williams Muy votado En Del 40 al 1 A través de los 40.com.ar Por donde nos podés escuchar En vivo Chequeás todo lo que pasa Acá en la única radio de éxitos Del país Esto es Feels Hola, bienvenidos Fue un poco larga, ¿no? Claro Larga la apertura Sí, teníamos vivo, eh Bueno, hoy el vivo va a ser así, chicos Nosotros estamos tomando agua Comente, nada, lo que quieran Estamos activos Se ve bien desde ahí, ¿no? Yo tengo miedo que desde ahí se ve a las esferas que tenemos No, pero se ve lobo Es como que está Yo no sé si se escuchará Sí, se escucha Está como bien encuadrado, ¿no, chicos? Sí, ¿no? Falta foto que te puede sacar ahí Me traje la GoPro y no pude Anda a buscarlo, dale ¿Qué cosa? El celu Anda a buscar, traelo, dale Vamos Lo rompí Es así No, 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 no hagas eso Vas a romper el video Que tanta fuerza voy a tener Lo rompí Me dijiste que me ibas a traer la sopapa ¿Me la trajiste? Sopapa La sopapa que sopapea todas las sopas ¿Qué cosa, no? Está como mordido por el... ¿Quién? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Quién te habló? Había dicho que había sido una apertura muy larga Y al toque vi que llegó un WhatsApp Y yo ya estaba jefe Pero por suerte no Bueno, ¿cómo andan? Pues mirá ¿Le pueden decir a Cris Vanadía que lea nuestro direct? ¿Qué le habrán mandado? ¿Me podés decir eso? Mi amiga Caro Rocío ¡Hola Rocío! Está pixelado ¿Sabés cómo rompen la... Está pixelado Todo el tiempo ¿Eh? Le mando a su beso a mi amiga Ro Hola Rocío, Mica El Agar Caro se va Cris ¿Qué dice? De cero ¿Eh? ¿Cómo de cero? ¿Que arranca de cero? Más te vale que vuelvas en dos semanas No No me vayas a abandonar O sea, ¿cuántos... Más te vale ¿Cuántos domingos vas a...? Dos Dos El mate hoy no ¿Por qué no? Porque me colgué Porque venía con un montón de cosas ¿Ya te vas? Sí, yo No te vayas Ah, mirá Dicen que cuente más de 100 CO O sea, van a venir Se van a sentar en ese micrófono Ahí ya está la disposición Ya está armada Vi como... Había un... ¿En qué micrófono? Había un mapa Y ahí se va a sentar Richard Por ejemplo Por allá otro más Hay otro Otro Pepa Y Juan y acá Eh... Y eso no es todo Porque si no Que ahí Van a poder estar ustedes Wow Fanáticos y fanáticas Viendo toda la entrevista en vivo Increíble Y además Después de eso Van a poder... Ay, no lo puedo decir No lo puedo decir Pero decilo No, no lo puedo decir Decilo Pero yo no lo sé Ah, 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 ah También es una sorpresa para mí Ah, no lo sabe No lo sabe Decímelo Y bueno, yo pasé el viernes por acá Y me enteré de cosas ¿Eh? Gracias ¿Qué es? A ver, pará Quiero saber ¿Te tomás unos mates con los ciencios? No sé ¿Te tomás una birra con los ciencios? ¿Te vas de gira con los ciencios? Ah, no sé, no sé Ay, mirá si te vas de gira con los ciencios ¿Qué te gustaría? Irme de gira con los ciencios De gira por el mundo Por lo menos latinoamericana, boludo Qué linda Por lo menos Por lo menos latinoamericana Para Eh Puede ser Ojo, imaginate Si nosotros te llevamos a Nueva York Para que veas a Lady Gaga ¿Por qué no te vas de gira con los ciencios? Que ya salió la ganadora Sí, ¿cómo se llamaba? Julieta Lipari era la anterior La anterior que fue a Las Vegas Cabrera Ricky Martin Y la pasó muy bien Juli Lipari Para, ya tengo cómo se llama la nueva ganadora Estoy tratando de recordar No es que estoy leyendo Claro Nadie Iglesias Nadie Iglesias se llama la nueva ganadora ¿Eh? ¿Cómo la encontró? ¿Sabés qué? Lo mejor que ahora yo me voy de viaje por allá Pero yo no la voy a ver ahí Es en la misma Es en el mismo lugar Mal ¿Y se van a cruzar? Es una semana después me parece ¿Lo de Lady Gaga? Sí Si ya se van ahora Ah, el 25 se van Claro El día de mi cumpleaños Yo quería ser la ganadora de ver a Lady Gaga Claro Vos querías ir como representante de la radio Claro, yo quería ir como representante Me voy con el banner Con todo ¿Viste? Mostrá el banner, qué lindo La nueva adquisición Che, está buenísimo, ¿vieron? Está increíble Me gustan los lazos ¿Qué lazos? Y son lazos estos ¿Son lazos? ¿Y cómo los llamarías vos? ¿Cintas? Yo los llamaría... Líneas rectas No sé No son rectas Ah, no son rectas ¿Cómo los llamarías? Ay, no sé cómo los llamarías Lazos Firuletes Firuletes Es una linda palabra, firuletes Linda palabra, firulete ¿Ya sabés que tenés que cerrar este? Sí, yo lo hago Sí Hacete más mate, dale No tengo mate Pero no es un súper Qué cara de cura No significa nada Me re perdí ¿Qué pasó? Nada Va a pasar algo re groso Con Ciencio ¿Cuál? Vamos a comer pizza con los chicos ¿Con nosotros o con Ciencio? ¿Tiene que ver con Tecnópolis Lo de Ciencio? Que lo traje acá, amigo Re amable Re amable A ver, qué más dicen Claro que ahora Que no te voy a escuchar ¿Lo escuchás a Cris? Que va a estar de... Ah, va el perrano tan poco de noche A ver Entonces voy a ir desde las 7 Hasta las de la noche Traete agua Va a estar bueno el aguinaldo De fin de año Bueno ¿Cuánto le quedamos? 20 Ok Dame que la briga Escuchás a Babasónicos En la tarde de domingo De los 40 Esto es Putita 4 de la tarde 9 minutos ¿Se llama así la canción? Que me miran con esos ojos Arroba los 40 Por ahí estamos ¿Sabés qué? Maurito dice Aguante los 40 A relajarse con buena música Lua dice Chicos Bueno por saber Lo deciden Si hubo en los 40 Ah Hay que estar bien atento No te tenés que despegar Del 105.5 Ahora escuchás a Chano Nice to meet you ¿Por qué me mirás así? Así se llama la canción Gracias por ver el video ¿Dónde están ahora? Saludos desde Bomberos de Centenario, Neuquén, Camino de un Incendio. ¡Mirá! ¿Me venen escuchando? ¿Me venen escuchando nosotros? Que pensamos que estemos controlados, ¿no? Sí, ojalá que te vaya bien, muchachos. Pixeleado se ve. Marti Abus dice que se ve bien. Dice pixeleame, pixeleado, pixeleando. ¡Fue otro día para ver a J Balvin! ¡Me vuelve loca! 10 de agosto. 10 de agosto, ¿vamos? Sí, te vas. En el 2 o no, hoy. Se ve como el cubo, dice Germán García. ¡Eh! Bruno, saludos para Matías. Bueno, podríamos ir, ¿no? Vamos a ver a J Balvin. ¿Cómo tenemos que hacer? Eh, tenés que llamar a la línea en vivo, 477-875-00. ¿No te acordás? 7500. ¿No te acordás el número de la radio? 477-875-00. Bien. Tenés que hablar con Chris Vanavía, él te maneja todo, te concentra. O sea, yo me conseguiría una entrada para mí. Hay mucho viento acá en Centenario Neuquén, dice. Bueno, y el viento supongo que incentiva el incendio. Y nosotros apagamos el incendio con buenos éxitos. Ah, o prendemos más fuego todo. Yendo a la reunión del Fans Club, la familia del negocio oficial, planeando todo para el 10. Ay, se van a ver a J Balvin, me vuelvo loca. Cuéntenos qué fan action van a hacer. ¿No? Ay, qué divertido. ¿De qué se trata lo de Ciencio? Dale, conté un poquito más. Ah, bueno. Con una chica. Si tienes así, van a venir los chicos de Ciencio. Tenéme, por favor. Estoy laburando. No aparece. Dale, Gris. Tirá una pista. Una. ¿Estás bien? Ya estoy bien. Matías no te escuchó. Matías, te mando un abrazo, loco. Bueno. Tengo. Tengo la primicia. En el micrófono 5, acá, se va a sentar Christopher. Christopher de Ciencio, en ese micrófono se va a sentar. Ahora, vos querés saber dónde se va a sentar Richard de Ciencio, ¿no? Bueno, estoy mirando el plano. Richard se va a sentar en este micrófono, en el 4, ¿ok? Al lado de Christopher. Christopher Richard. Ahora, nos faltan 3 Ciencio más. Y van a decir, hey, ¿y dónde se van a sentar eso? Bueno, me voy a sentar en el lugar donde se va a sentar Joel Pimentel, de Ciencio. Mirá, acá se va a sentar Joel y va a cantarte y te va a decir, hey, nosotros somos Ciencio. Hey 40, póngale la música que le gusta. Después tenemos también a Eric, que lo vamos a tener por acá compartiendo micrófono con Joel, ¿ok? Según lo que dicen los planos. Y me falta... ¿Qué ves acá? No. Bueno, a de Jesús lo vamos a tener compartiendo micrófono con Pepa. Acá y acá Juani, ¿ok? Esa es una de las primicias que le estamos adelantando en exclusiva en este Instagram Live. ¿Qué más? ¿Qué más? Van a entrevistarlos a los chicos de Ciencio acá en el estudio. Ustedes van a poder estar acá haciendo lo que quieran. Haciendo bardo con muchas banderas. Pueden traer muchos papelitos de colores para tirar para todos lados. Pueden gritar lo que sea porque acá adentro no se va a escuchar. No. Estaría bueno poder sacar un micrófono y estar hablando ahí con las chicas que están... Lo que pasa es que les va a agarrar el... Viste de los fans cuando ves a tu ídolo. Sí. Y se va a meter todo el sonido. Bueno, pero... A ver, chicos, pueden llamarnos a nosotros si quieren y vamos a hacer los móviles ahí. ¿Puedes trabajar? Vamos a hacer los móviles. Vamos a hacer esos móviles. ¿Qué? Nuevo sonido y le pego la tanda. Dale. Yo también sentí su gana. Déjame robarte y beso que te enamore y que no te va a ver. Me encanta cómo suena lo nuevo de Carlos Vives junto a Sebastián Yatra. Esto es Robarte un Beso. Somos la radio que marca tendencia. Somos la radio que trajo el reggaetón a la Argentina. Y te seguimos presentando los temas de reggaetón que la rompen. Por eso, acá está este nuevo sonido que ya podés votar en loscuarenta.com.ar para que ingrese al único chart oficial de la República Argentina. Esto es Ciro 40. Una radio a todos los éxitos. Ustedes, los que vengan acá, ideal al chico de ciencio en este estudio, van a poder. Claro, porque eso es lo que lo hace pegadizo. Jodita entre semana, Jodita entre semana. Dale, ¿qué es lo que está entrando? Está entrando todo el... Jodita entre semana. Jodita entre semana. Bueno, pará. Si superemos los 100 televidentes lo digo. Listo. Vayan a decirle a sus amigos que nos tienen que ver. Ya. Y nosotras podemos asistir. Bueno, eso, sí, los Meet & Greet lo van a regalar al aire. En el aire de la radio. ¿Eso es el tuyo? Sí. Digan algo del concurso de Lali. Bueno, Lali, el lunes y el martes están participando en WhatsApp y el miércoles viene. Sí. También, la misma... Todo, ¿no? No, no, Lali no va a estar sentada donde estaban los chicos donde... ¿Vos sabés en qué micrófono va a estar Lali? ¿Vos sabés en qué micrófono va a estar Lali? ¿Vos sabés? ¿Dónde va a estar? Te estoy preguntando. No, yo no sé. ¿No lo sabés? ¿Vos eso no sabés? ¿En qué micrófono se va a sentar Lali? Se va a sentar Lali. ¿En cuál? En ese, ahí. Ah, entendí en este. Escuchalo, escuchá. Bueno, puedes escuchar la promo que está buenísima. Pero la promo no te dice que Lali Espósito se va a sentar en el micrófono 1, ¿entendés? Acá va a estar Lali Espósito y van a poder escucharla y disfrutarla. Bueno, saludos desde Tierra del Fuego. ¿Qué tenemos que hacer para asistir, caro? Ah, son dos tandas pegadas. ¿Pueda ser allanado y de que 10 años de condena sean 10 años de cárcel? Por favor, decí lo que tenemos que hacer para asistir a Ciencia. Bueno, todavía no está el concurso plasmado. Va a ser mejor que un meet and greet. Sí. Eso se dice. Dicen a Maralemos, pero yo no sé qué es. Ah, yo sí sé. ¿Por qué vas a decir yo no? Es más, ya se está gestando una promo que van a escuchar al aire. No, no, no lo puedo decir. Hablá. No, no lo puedo decir. Decía algo. San Justo, un abrazo. ¿Te puedo decir lo que va a ser? Decime lo que va a ser. Le voy a decir lo que va a pasar. O sea, a Ciencia van a venir, van a hacer una entrevista acá. Micrófono 1, Richard. Mostra el nuevo. No, no, pará, ya me perdí. Y no solo eso, sino que van a poder venir, los van a poder ver a los chicos de Ciencia.org. Y no solo eso, porque después... Después. Van a poder... Ay, qué bien. ¿En serio? Sí. Me estás cargando. ¿Vos querés? Me encantaría. ¿Ah, sí? Porque yo no puedo participar. Eh, no sé. ¿Cómo se participa entonces? Yo quiero... ¿Pero qué querés? Me parece súper interesante. ¿Con los cinco querés o querés con uno solo? No, pero sí, que no tiene gracia con uno solo. ¿Te la bancás con los cinco, lo que te acabo de decir? Sí. Es, sí, es jugado. Es jugado. Está muy bueno para los fans. ¿Ya lo has hecho con otra persona, eso? Es algo que se hace con otras personas, sí. No es que solo, exclusivamente se puede hacer con los 100 CEO. No, se puede hacer con otras personas. Ahora, vos... ¿Vos lo hiciste? No, 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 no. Te cupí todo. No tuve el placer. No tuviste. No tuve el placer. Ahora, vos, te encontrás con los 100 CEO. Sí. Y, y... Por él, vengo con la radio. Ah, bueno, bien. Situación, vengo con la radio. Uy, vengo a trabajar justo. ¿Podés, podemos, chicos, tener a la fanática que va a estar del otro lado, que va a ser ella? Que vamos a simular el momento. Y ponete a gritar allá. No, vos estás loco. Dale, ponete a gritar allá. No, pero hay otras radios. ¿Por qué tienes cara de payasito? Bueno, a ver, chicos, escriban a ver si quieren que Caro vaya a cumplir el... No se va a escuchar. Si está súper todo... Esto es como un búnker, no entra un solo ruido. Todo aislado. Malibu lloro, dice Lore. ¿Puedes, por favor, hacer unos mates? Amigo, no tengo mate. De Nelson. Juliana dice... ¿Vamos a poder comer con ellos? Me está agarrando algo, dice. Es algo que se puede hacer con otras personas. Sí. Que ya... Algunos deben haber hecho, sí. Vea, sí, que lo haga, dice. No. Dale, Caro. No me voy a ir a gritar. ¿Un acústico? No sé, no sé, no sé. ¿Van a comer a tu casa? ¿En mi casa? Claro, ponete. No, en mi casa no. No, en tu casa no, pero capaz. ¿Vienen a comer a la casa el ganador? No sé, puede ser. Sería una linda opción, ¿no? Sí, no sé. Bueno, así que no se tienen que despegar de la radio. Entonces, a menos que... Comerle la boca. ¿Puedo decir que querrán? Lore, Lore, ¿te puedes calmar un poquito? Pará, hagamos una cosa. Si ustedes empiezan a motivar a todo el fan club de CNCO y por las redes, hasta no sé, imaginate que con el hashtag CNCO en los 40 es Trending Topic, nosotros lo decimos al aire. Eso. Porque hay algo más del meet and greet. ¿Lo vas a decir al aire eso que me dijiste? Si somos Trending Topic, puedo llegar a hablar con los chicos de arriba y... Y lo decís. Y lo decimos. Eso que me dijiste. Pero si no, no. O sea, se tiene que notar interés, interés de ustedes, ¿entendés? Pero si no, claro. ¿Se regalan los boxers? Sí que lo diga. Puede ser. ¿Los perros boxers? Tienen boxers los chicos. Ah, tienen un boxers. Sí, sí, sí. Los llevan a todas las giras. Ah. ¿A vos te gustaría tener un boxers de ellos? Me encantaría. Me encantan los perros. Bien. Comerles la boca. Comer la boca. Tengo un beneficio por ser una de las primeras en escuchar la radio. ¿Desde cuándo escuchás la radio, Juliana? Es que seas superante de repulsa. Yo diría que te estar por teléfono. Pero escriba. La voz de Juliana. Dale, Juliana, escribí. Sí, que me dejas acá de garpe. Dale, silo. Pero si los motivos van a ganar ellos. ¿Quiénes son ellos? No sé quiénes son ellos. Bueno, dale. Tweeten. Small blue. Hashtag. Si se ponen heads por ahí y hacen mucho aguante, quizá los decimos. Quizás. Sí. No, seguramente. Si es Trending Topics, sí, seguro. Siempre la escucho. Saludos. Decílo. Decílo. No. ¿Y qué gano yo diciéndoselos? ¿Qué te pasa? ¿Qué hace? ¿Le va a mandar un mensaje al productor general a ver dónde va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué hace? ¿Estás llamando por teléfono? ¿Un domingo a las 4 y 23? Ah, por esta cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Mirá con la sonrisa que le habla a nuestro jefe. ¿Qué haces, Pablo? No, te quería comentar porque acá Cristian está por decir la sorpresa. Ok. ¿Me hacían echar por tu culpa? Le he visto. Bueno, no, yo lo quería frenar. Hola, Pablo. Pero no. Pablo, pará, pero si somos Trending Topic, ¿no se puede? Dijo que si somos Trending Topic. ¿Cómo? ¿En serio? Si somos Trending Topic, nos vamos a ver a Nueva York a la idiota. No, dale, dale. Se está boludeando, chico. ¿No estabas hablando encima? No te la puedo creer. Adiós. La tensión que estoy manejando en este momento porque yo tengo ganas de que ustedes se enteren. Pero hay que tuitearlo en las redes sociales. Che, no me apagás. Analia, no mandó el mail, Dios. ¿No mandaste el mail? Tengo que salir, ¿eh? Bueno. Carolina todavía no me libera la computadora. Ya está, te quedaste sin laburo, Cris, dice el bol. Saludos desde Montegrande, dice Analia. Hola Solange. Leonardo Morina, dice, carito. ¿Sí? Te doy, digo. Ah. ¿Qué le das? Cris, decile. Y si te quedás sin laburo, conseguite otro. Qué grande que sos, Lore Figueroa. El amor. La familia argentina presente. Vamos, J Balvin, 10 de agosto, Luna Park. Con el Energía Tour. ¡Pam! 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 En el fin de semana de los 40 Todos tus éxitos Estás escuchando Rockabye Acá la tenemos a Clean Bandit Junto a John Paul En el minuto 26 de las 4 de la tarde 21 grados 6 Temperatura en Buenos Aires Abrazo enorme a todos los que en este momento Están manejando Prendidos al 105.5 Y a vos que saliste anoche Tenemos estas canciones que te traen recuerdos De la noche de anoche Por ejemplo, Escápate conmigo Wisin Osuna Vení, me quiero copiar de vos ¿Cuál mandaste vos? 902 Mirá, mirá la calidad de... Este fuiste vos, no Esta fue Barbie Ah bueno, pero yo hice lo mismo No, estás Tina Dame, dame ¿Vos lo hiciste eso? ¿No mandé el mail ayer? Acá está, tonta Te velaste Ahí está Ah, anda cagada ¿Por qué tan prolijito? Ay, mira, está rico Con colores Con colores Yo me la jugué Puse colorcitos Ese sos compañista Que se te copiaron la tarea Sos vos ¿Te puede dejar de copiar De lo que hago Que mando acá? ¿Cuál es el WhatsApp de la radio? No hay de la radio Hay de dos programas, chicos De WhatsApp Claro, de WhatsApp Y de todos arriba Caro, hola Hola, Cris Manden saludos Hola Gracias por estar Se ve pixelado Ay, qué lástima ¿Podemos ver Cuán pixelado se ve? Sí, pero no es el mío ¿Cómo es? Dale que lo sigo Hola Paso bien con ustedes Me alegro ¿Qué le pasa? ¿Por qué sufrís? Acá dice Escapate conmigo esta noche Estoy entre las búsquedas preferidas De Instagram No, no, no Que puedo llegar a matar No estás entre mis búsquedas preferidas Sí, acá lo estaba viendo Bueno, tampoco es tan pixelado, chicos De tu rica de inúdez ¿O no? El vivo del vivo No, me encanta el efecto que se va a generar ahora No, mirá, mirá, mirá Una vez y otra vez Y otra vez No se va a poner otra y otra vez Sí Salvado Mirá Estamos descubriendo la polvo Mira lo que es esto Mirá, y ahí me voy De repente Encontrás otro celular Qué lindo que se multipliquen los celulares así, chicos Hay veces que se veía mejor, dice Bueno, ya está Tres más tres Seis Más tres, nueve Más tres, doce Un pase es el que van a dar por persona Todavía no lo sabemos esa información nosotros Besos para Pauli Saludos Lore ¿Cómo andan, chicos? Feliz domingo para todos Bienvenidos a todos los que se suman Saludos de Entre Ríos, dice Carlita Acá se está sumando la gente que quiere ver a Cien Ciego acá en los 40 Tenemos una novedad Algo que no se pueden perder de Cien Ciego Cuántales Cuántales, dale Se ve demasiado mal ahora, dice Hacen los vivos a toda pila Besitos a Ingrid Dale Dale, Ingrid, dale Escuchame, este no me... Tengo un problemita que no... ¿Qué? ¿Te inventas? Después te quejas Después te quejas Ay, a mí no me dicen Me va a romper Uy, uy, uy Uy, qué lástima Ya está, no te voy a poner más nada, ¿no? Ay, ella fue muy hortida ¿Te gustó lo que te dije? Ay, ay, él me sopló la tarea Es re evidente Si saben, es re evidente lo que estamos haciendo Saludos de General Rodríguez Saludos de General Rodríguez Mercedes Corrientes Y vamos Hola A beber este Bueno, ¿lees comentarios? Sí, por supuesto Hacemos tipo programa de radio Ay, sí Cuatro de la tarde, treinta y un minutos en todo el país Estamos en vivo Sabés que hay mucha gente que se suma, Karo Ay, sí, saludos Desde Mercedes Corrientes Hola, nos dice Evita Toledo Pasen Melanie Martínez Porfa, nos dice Pauli Saluden, pide Bri Berito, secreto en reunión a la educación Porque te acordás que estábamos contando secreto Hay veces Hay veces que un secretito no está mal Sobre todo, no sé Por ejemplo Le digo Karo, se te está viendo un moco en este momento Entonces Ese está bien ¿Está bien o está bien? Claro Cris, tenés mal aliento Sí, constante Bueno, está bien que me lo diga Está bien que me lo diga Cuando comé la fugaceta y vení para acá Pero pará, antes de venir me lavé los dientes Adelante tuyo Y me obligaste a borrar A borrar ese video Claro Lore de Fidelora dice Cris, te hago una pregunta Para ir a ver Los chicos deciden Si vos tenemos que participar Sí o sí O sea, puede ir cualquiera ¿Le podés contar Karo Cómo es el concurso? Estoy mandando un radio Bueno, se acabó el programa de radio ficticio Que estamos haciendo No, ¿sabés qué pasa? Que Cristian Yo le contaría Pero él tiene data Que yo no poseo Y no me la quiere decir Yo estoy como ustedes Se está pintando las uñas ahí, Mami Mirá Mirá mis uñas Un desastre Un desastre Desastre Qué horror ¿Tardás mucho tiempo? Sí, años ¿En pintarte, digo? Sí ¿Y una vez que te pintaste ¿Te pones a hacer cosas Con las uñas pintadas? Sí Siempre 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 ¿Cuál es el concurso? Dale, dice Julie No me quiere contar Yo no sé nada Yo no sé Yo no sé Yo ya les dije la condición Lo que tienen que hacer Para poder contarlo ¿Eh? Posta que es muy grosso Lo que va a pasar con Ciencio U Es re grosso Ustedes van a poder ser parte Es impresionante Es realmente muy copado Te digo que me gustaría poder acceder a eso ¿A vos te gustaría acceder a eso que me dijiste? A mí también me gustaría Cris, es tu compañera Pasale toda la data No me la quiera pasar Yo soy como ustedes Hace dos minutos te lo dije en el oído ¿Qué te dije? No te creo que sea tan bueno Tan bueno puede ser esto En serio Tan grosso es Tan grosso va a ser Es re grosso Posta No, lo que me dijiste para mí me tirira O sea, ninguna radio te lo da No, ni a palo ¿Ninguna radio te da eso? Nadie No 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 ¿A vos siguen en cuenta de la dimensión de los concursos que tenemos acá? Te llevamos a Nueva York A Nueva York A Las Vegas A Las Vegas A Las Vegas Por favor Qué lindo, che Pero está bueno ser oyente esta radio Me parece que tendríamos que renunciar y ser oyente Ser oyente de la radio Es genial ser oyente de la radio Encima la ganadora se llevó un celular también, ¿sabías? Ah, sí, se llevó un Elcheca de 2017 Se va a Nueva York y se llevó un celular Y la que salió segunda, un Next Boom, no sé qué mierda Pero está buenísimo el Elcheca Y el otro día la Play 4 Y el otro día el iPod firmado por Oriano Sabatini Me parece una locura A mí me parece una locura No está bien Qué suerte que tienen ustedes Se ve que están ahí Es la mejor radio de todas ¡Aguante! A ver ¡Dale, mierda! No, no pasa nada Me salga, me salga ¿Le podés subir? ¿Le podés subir? ¡Fiesta! Pero no en rojo porque saca mucho la tensión Si igual son únicos Ninguno te da lo que ustedes dan ¡Eva! En inglés ¡Qué idiota es eso! ¡Qué idiota es eso! ¡Qué idiota es eso! ¡Qué idiota es eso! ¡Ay, mierda! ¡No, no, 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 no! Ahí, ahí está Los 40 de los más Los escucho siempre Nico, Juani, Pepa, Fer, Caro, Cris Besos, gracias Yo quería que siga siendo puesto número uno Te juro ¿Y quién está en la puesta número uno ahora? ¿Pueden votar esta canción? Así se mandan en uno Por encima de llevarse todo eso Ustedes deciden las canciones ¡Qué bárbaro! Está buenísimo, ¿veron? Se oyente la radio When it comes to you There's no crime Let's take all the stops ¡Suscríbete! A Ariana Grande One last time Un sequito ahí que ya Los 40 No, si van a hacer el trabajo Yo no voy a hacer el tuyo Pero eso te ha dicho antes Para, pero Para hacer algo distinto Bueno Pasen Vale, chego Sendison Voy a Ando así No Contra la pared Por la pared No, hay que cuidar la pared No, que están re lindas Empújame ¿Nos podemos quedar en el medio? Gracias por leer todos mis mensajes Los quiero, Berito Nosotros te queremos a vos Gracias por estar el lado siempre Miri, beso Gracias Bombón Bombón No, hay nueve chats O sea, debería decir diez Para entrar en crisis de vuelta ¿Entendés lo que te digo? Sí, te comprendo perfectamente ¿Quién te habla nueve? Nueve personas A mí no me hablan nueve personas Hola Debo, Jackie Beso Ah, no Saludos de Montegrande Cande Podemos poner El sequito A él le molesta Vistemos a oscuras El cepa que dice Del 40 al 1 Puesto 3 Si no te lo hago En vivo, ¿querés? Artística en vivo En la facultad me hacían hacer Ay, no No, boludez No se usa en ningún lado eso Ahora sí se ve excelente Ah, era la luz quizá Estaba interfiriendo con las señales de Watt La luz de esta tele me parece que nos está haciendo una piel divina Sí ¿No? Estás vos Estamos para la televisión, ¿eh? Míralo, míralo Vos ya estás en la tele ¿Qué vos? Dice Miri Te estás diciendo ¿Qué vos? ¿Qué vos? ¿Qué vos? Bueno, ¿me puedo ir? No hiciste ni un mate No hay mate Sí, ahí del otro lado La merienda ¿Cuál? ¿La que vos? ¿Esan entre todos? Mirá, qué lindo Imagínate que están en Misiones Oh, qué lindo Debe ser calorcito Contanos cómo está el tiempo en Misiones Siempre hace más calorcito, ¿no? En el norte A ver Voy a estar en lo más de esa hora ¿Vas a ir a robar cámara? Obvio ¿Qué haces? ¿Estás todo mojado? ¿Con qué lo mojaste? ¿Qué babas? ¿Te puedo decir qué es? Cuando me pusiste la cara ¿Qué le pasa? Estaba mojado Muchísimo calor Y poquísimo frío 24 grados en Misiones En este momento Igual acá estamos en 22 Y nos enviamos mucho Y nos enviamos mucho Acá lo escuchaste primero, ¿entendés? Hola chicos, yo estoy acá acostada al aire libre en Moreno Escoteca Nelson, ¿podés bajarte de la mesa? Dejá de bailar Dice que no se va a bajar Además, fijate que el jamás quedó a tiempo, a tempo en la canción Estoy como conectado con la música Bien, me gusta ¿Dónde está mi gente? ¿Sabés qué? Mirá, Lory dice, es verdad, toda la razón, Cris Tan bueno lo que dije que lo voy a decir al aire Ay, me agarré el dedo, boludo Buena onda, desde la línea 96, me encanta que los colectiveros se suben a la radio Tres días falta, ¿no? Un, dos, tres, cuatro Me agarré el dedo, boludo Tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Tengo bailando, rompiendo ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un, dos, tres! ¿Cómo la bailaste anoche? ¿No paraste de moverte arriba del parlante? J Balvin, Willy Williams, mi gente Ya nada más faltan cuatro días para que J Balvin llegue a Luna Park Nosotros somos la radio que marca tendencia Te presentamos esta canción ¿Qué es esto? ¿Esto es un nuevo sonido? Esta canción es rara Bueno, ahora no podés parar de bailarla, de cantarla Eso es lo 40 Ahora suena en todas las previas Y acá, obviamente que sigue sonando en el 105.5 Puesto número 3 esta semana, ahí en Del 40 al 1 El único chart oficial de la República Argentina J Balvin es un artista de los 40 Atento porque quizá te podés llevar un meet and greet Para conocerlo en persona El viernes Nico Magali dijo ¿Sabés qué? Tengo ganas de que lo conozcas a J Balvin Y te regaló un meet and greet En cualquier momento puede salir otro Ahora es momento de presentarte a Coty junto a Andrés Calamaro Nada fue un error en los 40 Una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de eso Nada de eso fue un error ¡Cante, puto! Nada fue un error Nada de eso fue un error Se armó el caraboque ¡Guau! Es recalcete el caraboque, dale Ahora viene tu parte ¡Gitarras! Los errores nos eligen ¿Cómo fue la mano? Para bien o para mal No fallé Cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Mira, hay quien se entrega Y nada, nada de eso Nada de eso fue un error Ahí va, cantale No, no me dejes La verdad de vergüenza Bueno, me voy Me lo voy ¿Qué hizo Tiesto? Dicen Tiesto no existís Esto es Coty ¿Entendés? Tiesto no podemos cantar Tus canciones así Aguante, Tiesto Wasted, me encanta Bueno Chicos, se va caro Esto se termina Noticia No fue de casualidad Yo que... Vení Dame mi ley Y tú, y tú Che, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué hace? Quiero que me perdone Vení, ayúdame ¿Eh? Ayúdame ¿Qué estás haciendo? Cantá ¿Estás cantando? Sí Pero la gente no te quiere escuchar cantar ¿Ah, no? La gente quiere escuchar la canción original Bueno, chau ¿Qué bailas el quiz, boluda? No sé si es que... Te rezo y te entrasas ¡Woo! ¡Me voy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!